En San Antonio de Dadi, esto al sur de la comuna de Floruida, para que ustedes vean lo activo que se encuentran los incendios o el incendio que en realidad tiene alrededor de cinco cabezas, según nos explicaban las personas que están a cargo del combate. Vean ustedes, ahí hay una de esas que se acaba de reactivar. Estamos a un kilómetro puede ser de esa, que está cobrando bastante fuerza. Y hacia donde ustedes pueden ver se dirigen ahora los bomberos. Hay bomberos de 12 compañías de la región del Bío a Bío acá. Aparte de Florida, de Coronel, Talcahuano, Concepción, San Pedro, Lota, Lebu, también de Tomé, de Chihuayante, Penco, apoyando. Y vean ustedes, si giramos hacia la derecha, allá al fondo, eso ya está más lejos, pueden ser unos 20 kilómetros, y también activándose. Gracias.